Todos los días, Pemex abastece de combustibles y lubricantes a todo el país. Esto requiere de una compleja red de distribución, sistemas computarizados de control de ductos, equipos terrestres y marítimos de transportación, y sobre todo, del eficiente desempeño de sus trabajadores. Ellos son la energía que mueve a Pemex. Industria petrolera, orgullo y fortaleza de negocios.